y pues aquí siguen llegando los paisanos ahí viene uno de texas de california más de california chulada esa van con su con su mobile home y algunos algunos como que sacan el permiso a través de internet o por la línea para pues para que te evites hacer fila o esperar me dirijo de vengo de sur a norte voy a ver cómo está el tráfico acá en la parte del centro hoy es domingo 18 18 de diciembre son como las 10 de la mañana también aquí se encuentra el medio endulado que están promocionando bajas temperaturas aquí ya estoy en la plaza de miguel y largo aquí a mano izquierda está la entrada de la vásquez aquí ya estoy en el centro si está muy solo la entrada hacia nogales arizona si usted de aquí en nogales quiere venir a hacer compras acá nada más tiene que venirse temprano la sentry está sola completamente tengo la plaza de los niños héroes donde está la iglesia pues si también es recomendable venirse temprano porque ya en la tarde aquí todo esto se llena y allá para enfrente es la vásquez y me voy a meter por la obreguna pero si lo que es en la tarde todo esto está completamente lleno por el recinto fiscal está mariposa y luego está recinto fiscal es más recomendable irse por allá de todos modos entonces ese camino lo lleva al kilómetro 21 allá donde puede sacar el permiso o donde tiene que dejar el depósito de su carro dependiendo del año porque si está muy helado se esperan bajas temperaturas toda esta semana después del 20 de diciembre estaban diciendo las noticias que van a bajar las temperaturas o a 5 grados bajo cero en realidad de la línea ya vengo aquí en la 5 de febrero y no he mirado ningún paisano tal vez muchos estaba platicando con unos de michoacán dicen que ellos cada año van para michoacán ellos siempre se vienen antes del 15 y siempre se vienen temprano porque de sacar el permiso y hacer el depósito si les lleva como unas 3 o 4 horas esos paisanos con los que estuve platicando dicen que ellos cada año van a michoacán y nunca han tenido problemas en cuestiones de seguridad pues quiero voy a ir allá al 21 quiero grabarles a ver como a ver como está ahorita lo que es domingo porque según estos paisanos me dijeron que antes del 15 es más recomendable venirse pero muchas veces pues usted no puede por x o ya razón por eso es que quiero ir al 21 para que si usted se viene después del 15 pues trate de venirse temprano y allá en las áreas de las fábricas en los parques pero como ven aquí ya tengo un ratito manejando y se viene a las 10 de la mañana y ahí va un paisano miren hay placas de Arizona aquí adelantito a mano derecha está el kilómetro 21 muchos también están sacando los permisos por línea o por internet y ya también te evitas llegar aquí hacer colas vamos a ver como se encuentra pues si se mira más caro se mira más caros que el viernes el sábado como el viernes fue cuando vine a hacer el video aquí se encuentran miren las colas el día 18 el domingo 18 y toda la semana así va a estar por eso es que lo más recomendable si es venirse antes porque vienen de Arizona California pues lo que más se mira son de California y Arizona y Nevada claro que lo que son de Texas pues pasan por aquel lado y a ellos les queda más cerca por aquí por Nogales aquí está uno de Nuevo México aquí se les mira pues si miran la cara de de felicidad de que van a viajar de que van a salir es algo es una experiencia muy bonita aquí está otro de Colorado California Arizona Nevada Arizona Nevada Nevada y y y ve que chulada esa van con su con su moro home o mobile home Colorado, Arizona, California, Utah es que suave, que suave que van a viajar es una chulada poder viajar a su ciudad o hacia su pueblo y pues aquí también hay seguridad, hay policías cuidándolos también pues sí, la mayoría son de California California y Arizona y ahí siguen llegando más paisanos pero aquí me estaban comentando que se llena completamente que les diga, hasta donde van hasta donde van que les vaya bien, que les bendiga ya sacaron permiso ya sacaron permiso si verdad, hay mucha gente hay mucha gente sí, hay mucha gente oh, qué bonito, qué chulada si usted quiere viajar y no tiene carro en camión, en avión en tren, como sea trate de viajar trate de salir es algo muy bonito no sé si le miraron las caras a los paisanos cómo se les mira en sus caras se mira las felicidades que van a salir a ver a sus familiares aquí ya vengo de 21 vengo de sur a norte aquí este vengo llegando al recinto fiscal aquí donde está el seguro social este, por aquí también se puede si trae mucha mercancía de allá de Estados Unidos aquí lo que tiene que hacer es un cálculo más o menos de todo lo que usted trae y aquí en el sal le van a cobrar el 8% de lo que usted traiga de mercancía de allá de Estados Unidos pues muy bien amigos Dios me los bendiga a todos esperando que esta información sea de utilidad para usted que quiere venir de allá de Estados Unidos que quiere venir a México este lo que si mire fueron muchas placas de California de Arizona de Nevada y pues obviamente por aquí les queda más cerca también por donde pasa mucho es por Tijuana pasan muchas de California y por allá por el paso Texas pues obvio pasan de de Nuevo México de de Texas pero por aquí por Nogales Sonora la mayoría son de California y de Arizona pues muy bien amigos aquí les dejo este video muchas gracias Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos en el próximo video